Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush como Sledgehammer Anne-Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy presentamos todo suyo, Sr. Hammer Muy bien, Tover Sabemos que está detrás de los llamados asesinatos voodoo Bien, ya quedó, inspector Bien Como nuevo Muchas gracias, mi Joey Oye, yo no le voy a decir nada hasta que no venga mi abogado aquí Ah, sí, está bien Sr. Tover, encontramos a este muñeco en el departamento de la víctima y se parece a usted Yo me encargaré de esto, Duró La muñeca no tiene nada que ver con los asesinatos que ese maldito mutante ha cometido Además, todo eso del voodoo es pura mentira Oiga, tenga cuidado con eso Quiero a mi abogado Ahora Vamos, deja de bailar Ahora ¿Cómo mataste a esas personas encerradas en un cuarto? Sledge ¿Qué? Ven Tiene derecho a llamar a su abogado Oye, ningún pelmazo contraje dejará salir a este cretino Los abogados no son más que parásitos que exprimen las billeteras de ratas como esa ¿Tanto así, amigo? Sí, tanto así Scott Scott Brable, ¿cómo te ha ido? Hey, Sledge, ¿cómo estás? ¿Conoces a esa fascista? Oye, cállate, Renacuabón Te enjaularé ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Te uniste al Club de los Chicos Millonarios? Ahora soy abogado, Sledge De Wayne State, clase del 73 Pues este es tu cliente de la penitenciaría del estado, clase del 97 Duró este intento hacer Scott Brable ¿Me has oído hablar acerca de mi amigo de la secundaria? Ah, no, no lo creo Ah, bueno, sabes, nunca hablo de mis amigos Me agrada este tipo ¿Eso cree? Es un placer Hola Hey, ya que todos somos amigos aquí Supongo que podría ir a ver mis telenovelas esta noche ¿Por qué no me das la muñeca? ¿Y cuánto llevas en la ciudad? Un par de meses ¿Y por qué no me has llamado? Ah, preocupado Sí ¿Y de qué? ¿Por qué no vamos a tomar un trago, a hablar de los viejos, tío? Yo quiero un trago Tú no irás a ningún lado, amigo No, sí irá Ya arreglé todo, ya arreglé tu fianza, Dominic Eres libre para irte ¿Fianza? Por aquí es, señor Tover Le daré su salida Te dije que me iría de aquí Blanquito Sí Vámonos Y Scott se pasó toda la noche ayudándome a estudiar para el examen final de biología Ay, me salvó el cuello Sí, y Slash me pagó el favor Haciendo que el vago local regresara el volante del auto de mi padre ¿Qué te parece? Éramos el uno para el otro Ustedes parecen un equipo Sí, como uña, mugre Sí, así nos describen a nosotros Hammer Me pareció escuchar que estabas aquí ¿Qué? Hablé muy fuerte Capitán, quiero que conozca a un amigo mío Scott Brable Un amigo mío de la secundaria ¿Lo puede creer? Scott Él es mi superior, el Capitán Trunk Oh, mucho gusto Hola Me instalaron esto Los doctores tienen VIP, yo tengo esto 1-Charlie-5, proceda a 1-2-15 en la tercera y... Entendido Scott, te diré algo ¿Por qué no vienes conmigo a una redada y luego iremos a mi casa? ¿Qué te parece? Muy bien ¿Qué me dices? Bien ¿Vives aquí? ¿Vives en esta ciudad? Sí, vivo cerca de aquí No había visto a Hammer así de emocionado, así que tuvo que identificar un cadáver Es obvio, Capitán, el estar con Scott lo hizo volver a una época anterior a cuando fue un payaso ¿Cuándo fue eso? ¿Cuando era un feto? Probablemente siempre fue un payaso Es el primer reloj que me dio mi padre Es el primero que tuve Oye, Slash, esta es una foto de nosotros con el equipo Aún tengo el mismo peso No, no Sí, disparaba esa pisola en cada reunión que había Recuerdo los campeonatos estatales Estaba acabado ¿Por qué perdíamos? No, porque el entrenador solo me hacía disparar salvas Mira una foto tuya como policía Otra vez solo falsedades ¿A dónde se han ido los años? Oh, qué problema Susan Hilton Ella fue la más miserable, egoísta, traidora, bruja, asesina de toda la escuela ¿Por qué te casaste con ella? Bueno, fue mi novia en la secundaria Se esperaba eso de mí El matrimonio no debe hacerse porque otra persona espera que lo hagas El matrimonio debe formarse por dos personas que se aman una a la otra Y que quieren llevar una vida juntos El ser abogado te ha puesto una venda en el cerebro, amigo Algunas cosas se hacen en el cielo El matrimonio se hace en el infierno Espero que te equivoques porque me voy a casar ¿Qué? Me voy a casar con una bella dama de la cual estoy muy enamorado Y quiero que tú te alegres por mí ¿Alegrarme? Sí, estoy contento, seguro que lo estoy Estoy más feliz que el día en que legalizaron las balas de alto poder Bien Bien ¿Y cuándo voy a conocer a tu futura contrincante? Bueno, no lo sé ¿Mañana en la noche? Voy a invitar a Duró y podemos hacer una gran celebración Sí, eso creo Tengo que irme, Sledge ¿En serio? Ah, qué mal Creo que tienes audiencia mañana en la corte Sí Sí Pues, me dio... Me dio mucho gusto Aunque estemos de lados opuestos de la ley Sledge Soy un abogado No un homicida Lo que sea En realidad Eh... El caso Es que... En realidad, tú sabes Eh... En realidad, eh... Este... Yo... Sí ¿Fue agradable, Sledge? Agradable, sí Tengo problemas con esa palabra Sí Está bien Así que no te pierdas Sí, está bien, adiós Es un gran tipo ¿Ha cambiado Sledgehammer su opinión acerca de los abogados? ¿Ha terminado con sus prejuicios estereotipados? Tal vez el mundo sea cambiante, Duro, pero yo no he cambiado un ápice Odio a todos los abogados porque ellos no hacen nada No cosechan nada, no les gusta pensar Todo lo que hacen son problemas Tu amigo es abogado y lo respetas Date cuenta, Duro, no voy a escuchar más de tu basura psicológica Así que madura Sabes, Sledge, es obvio Tu relación con un hombre cuyos valores son dramáticamente No te voy a escuchar No te voy a escuchar No, 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 no Junto a Charlie 5, proceda a un 2-15 en la tercera y grande 10-4 ¡Oye, fíjate! ¡Oye, fíjate! ¡Asunto policíaco! ¡Lo tengo! Muy bien, amigo, eso fue una chuza Y me haré cargo de que logres llegar a la base en la cárcel Al menos que tengas un buen abogado Y aquí hay uno muy bueno Scott Brable Oh, amigo, conozco a Brable Robé la tienda para pagarle sus honorarios Así que arréstame para que pueda sacarme bajo fianza Comino No es el típico restaurante italiano ¿Por qué lo dices? No hay fotografías del dueño estrechando amistosamente la mano de Frank Sinatra Espera un poco, conozco este lugar, conozco este lugar Era el lugar favorito de mi exesposa Pero intentaré divertirme Mi prometida eligió este lugar para esta noche Me pregunto en dónde estará Ella nunca llega tarde Espero que no se haya estrellado en el auto y que no se esparcina por la calle Solo estoy preocupado, eso es todo Dime, ¿desde cuándo conoces a tu futura esposa? En verdad es una historia interesante Nos conocimos desde que éramos adolescentes ¡Sledge! ¿Qué te sucede? Dory, ella es mi prometida No es tu novia, es mi exesposa ¿Tu exesposa? Esposa, su exesposa Discúlpenme, iré a hablar con él ¿Sledge? Uy, eres lo que hacen quienes tienen poco seso No tenemos nada de qué hablar, dama dragón Has inducido a mi mejor amigo para que se case contigo Y eso me hace querer matarte ¿Cómo has estado? Te ves cansado, Sledge ¿Has tenido muchas noches de desvelo? ¿Has tomado mucho café y tenido mucha violencia? ¿Has tenido poco afecto? Eres la misma Susie, Q Intentas limar los lados ásperos No limarlos, Sledge Humanizarlos ¿Has oído de los humanos, verdad? Eso significa el ser cálido, tierno Estás escribiendo a un filete Vete de aquí Dejemos que el pasado es el pasado Fuimos un fracaso como marido y mujer Pero tal vez podamos ser buenos amigos Si es que estás dispuesto, actor Maduro Piensa en eso Maduro, ¿eh? ¿Cómo se es, Maduro? Luego se fue del restaurante Eso es inconcebible Lo sé, le apuntó con el arma No, el decirme que la novia es mi exesposo Es el chiste más viejo del mundo, Duro Capitán, si no lo hubiera visto con mis propios ojos Nunca lo hubiera creído Nunca vi a Sledge tan asustado A propósito Medio hoy está revisando los archivos No, no disimules, Duro Sabía que llegarías al chisme Y usted Ella es mujer Su naturaleza es el chisme Y usted, capitán Me desilusiona Javier Estamos preocupados por ti No es nada personal Pero mi vida personal Es personal, ¿comprende? Me he metido en su vida privada He hablado a sus espaldas He estado rumiando en su escritorio Todo el tiempo Bueno, probablemente tenía un caso Hammer, ¿por qué estás tan disgustado? No más esposa No más pensiones Deberías estar celebrando Celebrando ¿Por qué no pensé en eso? ¡Ah, eso es porque no tengo ganas de celebrar! Sledge Tu exesposa se casará con tu mejor amigo Podría ser peor Podría casarse con... Peter Holm Disculpe, inspector Pero pensé que le gustaría saber Que el sospechoso que acaba de traer Ha sido liberado por su abogado Cambio de opinión Quiero ir a celebrar ¿A dónde creen que van ustedes dos? Hace un par de días era tu amigo ¿Qué pasó? Me casaré con el más grande amor de su vida Mala jugada Enquedro mutante Pasarás la noche aquí No, él saldrá bajo fianza Pero él pertenece a la cárcel Esto no te incumbe, Sledge Estás tirando basura en las calles Te voy a encerrar por ensuciar las calles Serían tan amables de decirme ¿Qué está pasando? El inspector Sledgehammer Intenta detener a mi cliente Porque seguramente aún siente algo por Susan ¿En serio? Eso es imposible Pueden decírtelo Yo nunca siento nada ¿No es así? Sí Ah, entonces no estás enfadado porque me voy a casar con Susan ¿Enfadado? Estoy estático Ahora es tu problema, amigo Y sé que es un problema Y no será un problema para ti Ser el padrino de mi boda, ¿verdad? Ah, me encantaría Yo y mi gran amiga Estaremos ahí Capitán, si le fuera posible Me gustaría que usted también estuviera ahí Gracias, men Men, Joy Suelta al cliente del señor Bebel Y los demás vuelvan al trabajo Solo estampé su firma aquí Y el señor Talwood será un hombre libre Ahí está Señor Bebel Una cosa más ¿Qué cosa? ¿Puedo ir a su despedida de soltero? Claro, me lloy ¡Fiesta! ¡Cállate! ¡Ah, déjame en paz! ¿Qué para acá? ¿Qué le toca? ¡Bien, muy bien! Ahora, un British por Scott Por muchos días como este ¡Bien! ¡Bien! ¿A qué le toca dar ahora? Sí Solo porque este es casi bien parecido abogado Va a casarse con tu exesposa ¿No quieres divertirte en esta fiesta? ¡Ja, ja, ja, ja! La estoy pasando muy bien, Mayfield Oh, sí Puedo verlo Creo que te estuvo hablando la cerveza Debo decirte que fue una ironía que Slash me haya apuntado con su arma en el restaurante ¿Por qué? Eso fue lo que hizo la noche que se me declaró Solo que entonces estaba bromeando Al menos pensé que estaba bromeando ¿Por qué me pediste que nos viéramos aquí? Quería que hablaras con Slash Él piensa mucho en ti ¿Lo hace? Tiene una forma rara de demostrarlo Así es Me he escrito acerca de ti ¿Quieres oír una de sus cartas? Por supuesto Querida sanguijuela sangrona Con esta te envío un cheque posdatado de pensión Posdata Tengo un nuevo compañero Es una mujer Me gusta de todos modos Tu divorciado inspector, Hammer ¿Es todo? Para Slash eso es vertirse en franqueza Tienes razón El buen señor macho Sabes, Slash no puede relacionarse con una mujer Pero eso me pareció muy divertido al principio Es por eso que me trajo como loca un tiempo Solíamos hacer vencidas Y tirar al blanco Conducir rápido Pero nunca me dijo que era hermosa Nunca permitió que tuviéramos un momento agradable para sentirnos Eso fue aumentando Así que tuve que dejarlo Sí Slash nunca cambiará He intentado hablar con él No me escucha A veces me da lástima Entonces inténtalo más Explícale que si no cambia Siempre será lo que es Una lista Un solitario Tal vez esté intentando salir de eso Fue a una fiesta para divertirse Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Así me la recetó, doctor! ¡Ya basta! ¡Basta de degeneración! ¡Hammer! ¿Qué diablos estás haciendo? Me llevaré a todos los de la fiesta a la jefatura, capitán Todos están bajo arresto ¿Eh? ¿Cuáles son los cargos? Una contaminación del aire Exposición indecente No te vas a llevar a nadie de aquí, Hammer ¿Te estás resistiendo al arresto, hermano? ¡Hammer! Esta vez has llegado muy lejos Te prohíbo que arrestes a alguien en este lugar Está obstruyendo la justicia, capitán Todos con las manos en la nuca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anden! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! La ley manda que les diga sus derechos constitucionales Tienen el derecho de... De... Tienen el derecho de... No me ayuden en esto Tienen el derecho de... De permanecer... Tienen el derecho de permanecer... Si quieren un abogado Tienen el derecho a una moneda Los teléfonos las necesitan Y digan lo que digan Lo usaré en su contra Creo que con eso es suficiente A ver Soy tu superior, ¿verdad? Y estoy a cargo Trabajas para mí ¿Cómo osas arrestarme? No puedo tener favoritismo, señor ¿Qué imagen me daría eso? Entonces, ¿por qué no llamaste a un escuadrón? Nos hiciste caminar bastante hasta aquí Cuando acabe contigo, te voy a... Yo seré la primera en hacerlo Será un placer Te sientes un gran hombre ahora, ¿verdad? Abusas de tu autoridad para fastidiar a Scott Porque no puedes aceptar que yo lo amo Eso no es como para arruinar su crédito o algo así Adelante, búrlate, búrlate Pero no tiene gracia Ni tampoco tú la tienes ¡Eres patético! No tengo por qué estar soportando todo esto Ya no estoy casado contigo ¡Díselo a tu arma! ¡Claro que lo haré! Aquí está Sí, aquí está Esto es Eso... Es... Sí, tienes razón No necesitas escuchar a nadie Sledgehammer tiene todas las respuestas Ay, te embauqué hace muchos años No Yo te embauqué Y eso es lo más astuto que he hecho Fuera de mi vida Mujer Lo haré Pero me iré sin un beso Para ser mujer, golpeas muy bien Sledge, tienes que dejar que pase esto Oh, me duele la quijada No es tu quijada Deja en paz a Susan Ya lo hice Tengo papeles de divorcio que lo prueban Está siendo muy egoísta Deberías alegrarte por ellos No puedo creerlo Dos personas que han sido la mayor parte de mi vida Me están llevando al desastre ¿Y quieres que me ría por eso? No sé a lo que me refiero Pero... Ahora que Scott y Susan se fueron Son dos personas que se... Encontraron uno al otro Todo lo que yo encuentro son... Evidencias Por primera vez estoy empezando a pensar Que tal vez voy a pasar el resto de mi vida... Solo Y seré un hombre de 70 años... Solo Incapaz de disparar mi arma Incapaz de... Disparar mi arma ¿Me atienes a mí? Así es Y te irás No si no lo quieres Sledge, déjame entrar en tu vida Mejor vete Lo mejor que puedes hacer es ir a esa boda mañana Será tu última oportunidad Preferiría no existir Temo que ya no existes Ven amiga Solo somos tú y yo Nunca me dejarás Eres lo que tengo Si hay alguien presente Que crea que no se debe llevar a cabo el matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Pueden continuar Gracias Tú, Susan ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Esto es lo correcto Eso creo ¿Te encuentras bien? Tú, Scott ¿Te ves temeroso? ¿Aceptas a esta mujer? Decidí mostrar un poco de respeto esta vez Es una iglesia No porto mi arma Por el poder que me confía en la iglesia Tienes suerte Tronca entendió lo que sentías De otra forma hubiera presentado cargos por tu abuso de autoridad en la despedida Pero Desde que fui a esa boda He llegado a sentir una... A darme cuenta He pensado mucho en esto No quiero vivir mi vida solo Quiero un ser humano que pueda compartir mi vida Los buenos y los malos tiempos Así que... Esto no es algo sencillo para mí de pedir Así que solo te lo diré ¿Te casarías conmigo? ¿Lo dices en serio? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!